60 segundos para saber todo lo que pasa en Racing, ¿sabés a dónde? Acá en Minuto Racing Tras el triunfo, triunfazo, 1 a 0 ante Melgar en el cilindro Los dirigentes de Racing pusieron manos a la obra Reuniones claves, la primera con el representante de Fernando Gago Ya están más cerca en lo económico, pero hay una diferencia en la extensión del convenio En la renovación Pintita en principio quiere seguir hasta diciembre de 2023 Mientras que Blanco y sus secuaces quieren que haya Gago hasta diciembre de 2024 Además, otro conclave fundamental para Racing Entre Gago, Capia y los dirigentes que se va a dar en los próximos días Para empezar a pergeniar el próximo semestre La lista de los negociables, de los prescindibles Y de los posibles refuerzos que quiere Gago Mientras la diligencia le va a acercar el nombre de Carlos Rotondi Para ver si Gago levanta el pulgar O lo baja respecto al extremo de 25 años que juega en defensa y justicia Por último, Benjamín Guerrero tiene tomada la decisión de buscar un nuevo rumbo A partir de junio, si aparece alguna oferta Seguramente el ex Manchester City sea a préstamo O mediante una venta, siga su carrera lejos de Avellaneda Si te gustó este video, dale like Suscribite gratis a nuestro canal Seguime acá en mis redes sociales como ArrobaJuanGorrocha Para un vínculo más directo entre nosotros Que yo me voy de fiesta Después de la victoria de la Academia En Ascensor, como siempre